El presidente electo Donald Trump se dirigió a la nación la madrugada del miércoles, tras obtener más de 270 votos electorales que le aseguraron la victoria. En su discurso prometió liderar la era dorada de Estados Unidos y destacó el alcance histórico de su movimiento político, afirmando que nunca antes el país había visto algo similar. Su discurso incluyó una invitación a todos los ciudadanos a unirse en su plan de recuperación y fortalecimiento del país. Trump aseguró que trabajará incansablemente para sanar a la nación y enfrentar los desafíos urgentes que ésta enfrenta. Mencionó como prioridad la restauración de la seguridad en las fronteras y la implementación de mejoras en infraestructura y economía. Al referirse a su victoria, resaltó que fue una hazaña que superó grandes obstáculos en su triunfo que atribuyó a la voluntad del pueblo estadounidense de hacer historia. La victoria de Trump se consolidó tras ganar estados claves como Pensilvania, Wisconsin, Georgia y Carolina del Norte, sumando así los votos necesarios para derrotar oficialmente a la candidata demócrata Kamala Harris. Fox News proyectó su triunfo en estos estados durante la madrugada, generando celebraciones en sus seguidores y dando pie a su visión de una nueva era dorada de Estados Unidos. En un mensaje de apoyo, el vicepresidente electo J.D. Vance destacó el viaje increíble que ambos vivieron en campaña. Agradeció la confianza depositada en ellos y subrayó que esta elección representa, según él, la mayor recuperación política en la historia de Estados Unidos. También prometió que bajo el liderazgo de Trump lograrán una recuperación económica de gran magnitud. El discurso de Trump estuvo acompañado de figuras destacadas, incluyendo a su familia, Melania y Barron Trump. Además, subieron al escenario el CEO de la UFC, Dana White, y personalidades como Elon Musk y el golfista Briston Chambers. Trump lo reconoció como aliados en su visión de un país próspero y unificado, invitando a todos los ciudadanos a apoyar su causa. Finalmente, Trump mencionó que, además de los estados ya ganados, su equipo lideraba en Arizona y Michigan, proyectando alcanzar hasta 315 votos electorales. En su discurso celebró también el triunfo en el voto popular, reafirmando su compromiso con un Estados Unidos seguro, fuerte y próspero, al tiempo que la campaña de Harris mantenía su llamado a esperar los resultados finales.